hola como están todos este ya hacía mucho tiempo que que no subía un vídeo sobre el invernadero y pues bueno aquí hay ya tengo mi sistema nft ya tengo un rato que lo inicie y bueno ya está dando las últimas de acuerdo a las plantas ya casi tengo las plantas para renovar y como pueden ver bueno éstas son lechugas sangrías y este ejemplo les enseño la raíz estas son las raíces ese es un tope que le puse para el máximo nivel de la solución nutritiva la altura le esté una cubeta de 20 litros donde está la bomba y están piedras oxigenadoras de acuario estas son lechugas italianas ahorita ya están casi ya en las últimas igual porque se está empezando a abrir demasiado ya están ahí digamos amargándose un poquito porque está un poco ya están pasando aquí igual está otra sangría y lechugas orejonas qué más poder enseñar bueno este fue el sistema en tubos verticales tuve buenos resultados por cuestiones de para vacaciones todo eso pues todo se descuido yo diría que bastante y bueno aquí ya estaban los cilantros que aún sí bueno aún sigue se sigue cortando un poquito el cilantro pero ya no la misma cantidad y calidad y bueno déjenme voy a un extremo y bueno aquí ya está también los jitomates en algunas bolsas hay hasta dos en estas zonas que son dos hileras solamente hay una planta de jitomate y aquí que es una sola hilera que son bolsas de 40 por 40 pues son dos jitomates por bolsa hay unos que ya están floreando flores pues bastante grandes bastante grandes como pueden ver aquí otras y este tengo jitomate de diferentes variedades tengo jitomate guaje jitomate el cherry y el jitomate bola aquí como pueden ver algo que yo les recomiendo es una práctica que se debe llevar a cabo es cortar los hijuelos o es más bien este axiales que salen de la se pueden ver como fácil que salen entre una hoja y el tallo principal y esto pues ayuda a que no se desarrolle otro otro tallo productor y nos asegura que puede ser un fruto de mayor calidad de mayor tamaño y bueno aquí otros avances pues es acelga que va a ir para el cultivo vertical y para una cama que tengo afuera del invernadero tengo un chilito manzano que está en bolsa de plástico una cama en el suelo que esta es de madera forrada con plástico negro grueso y como sustrato es una mezcla de grava están oyendo bien de grava grava como las que se usa en material de construcción y fibra de coco y por encima una capa de perlita para que mejore el enraizamiento en la edad temprana de la plántula tengo también descuidado estas plantas pero pues solitas se están empezando a desarrollar prácticamente de pepino de tomatillo y aquí tengo unas fresas esta flor ya se polinizó está creciendo poco a poco y las otras pues bueno aún no se ve gran progreso aquí hay un este un tallo de producción de flor de flor esto también aquí hay uno y aquí hay otro esto también parece que es tomatillo una planta que se dio prácticamente sola estas otras una bolsa de 40 por 40 que tiene tres plantas de fresa ya está produciendo estolones y ya poco a poco están apareciendo un poco las raíces este este igual son dos plantas que están dando estolones y aquí ya se está viendo un poquitito que que va saliendo un estolón me parece aquí ya está ahí está el estolón un poquito de espinaca y unas lechugas este italianas en plántulas yo las hago germinar en espuma biodegradable para posteriormente hacer el trasplante y bueno ya tengo jitomatitos maduros que bueno si se alcanza a ver el riego solamente está parcial aún no lo he completado es por medio de una de tubería plástica con goteros no necesariamente se necesitan estos goteros pero me ayudan un poco a regular este la cantidad por plantas y y bueno están conectados con una bomba externa de pecera y bueno aquí por ejemplo tengo romero no sé si esto sea apio o perejil no sé muy si es apio me parece y bueno esto sería todo y bueno como pueden ver en el sistema nft tengo la manguera de que alimenta el sistema un desagüe en este caso para esta tubería y bueno este cada uno tiene su su salida por este lado se divide para alimentar cada cada tubería y bueno pues eso sería todo ya tenía mucho tiempo que no subía espero poder tener tiempo y para poderle subir subir más videos y bueno ya están algunos comentarles que es muy importante también tutorial los jitomates para pues tener un buen espacio de trabajo para hacer las podas de los este de los axiales de las hojas que poco a poco pues se va haciendo esto sería todo le deseo que tengan muy muy buenas cosechas ahorita ya está en esta primavera pues ya hay unas plantas que ya están listas para cosechar y bueno espero que que todos se encuentren bien y pues nos vemos para la próxima gracias